Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Subamericana de Deportes Antofagasta con el golero Fernando Hurtado. Pasamos a las preguntas. Fernando, ¿por dónde pasó la superioridad del rival? No sé si superior. Es un partido intenso, como sabíamos que iba a ser. Ellos son un equipo que va adelante, que ocupa mucho las bandas. Y nosotros tratamos de ir compensando cada arremetida de ellos y tratar de ir incorporando situaciones de gol para nosotros. Lamentablemente les llegó el gol muy rápido y de ahí nosotros tuvimos oportunidades para poder empatar. Lamentablemente después la expulsión de Lucas, obviamente con un hombre menos, se complica. Y bueno, nosotros tratamos de salir a matar o morir y dejamos espacio, obviamente, y ellos lo van a aprovechar. Marcelo Araya de Radio Centro FM de Chile pregunta, ¿cuatro partidos, tres derrotas y eliminados de Copa Sudamericana? ¿Cómo se logra salir de este mal momento futbolístico? Trabajando nada más, trabajando, dándole duro. Queda todo un campeonato por delante, en el cual nos tenemos que enfocar ahora desde ya y las probabilidades de que salgamos de esto, obviamente, es solamente trabajando, dándole duro el trabajo y esperando que la victoria sea el día lunes con Curico. Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Pese a esta caída, ¿qué rescata el equipo? Rescato que, obviamente, a pesar de estar con un hombre menos, el equipo fue adelante, intentó, buscó. Nos creamos ocasiones de gol, el arquero de ellos también estuvo bastante bien en dos oportunidades en el primer tiempo. Y bueno, los partidos se pierden con detalles. Y hoy día creo que, obviamente, el detalle de la expulsión condiciona un poco el resultado, ya que, obviamente, empezamos a dejar espacio de atrás y ellos aprovechan a través de la velocidad que tienen. Muchas gracias, Fernando. Ya. Marcelo Araya, de Radio Centro, de Chile, pregunta, ¿cuál fue la idea de iniciar el partido con tres volantes, cambiando el esquema que venía mostrando con anterioridad? Buenas noches. Presionar un poco más arriba, tener un poquito más de presión en zona alta, no lo pudimos hacer. Me parece que hoy día lo que quisimos hacernos, hay que reconocer que no nos resultó por pasajes del partido. A pesar que tampoco hubo un primer tiempo con un guachipato tan superior, nosotros generamos ocasiones, tuvimos aproximaciones sobre todo en los primeros minutos. Pero buscamos esa variante en el medio pensando en poner tres volantes especialistas, que tienen la posibilidad de presionar y también de sumarse al área. Por el momento cedió, pero en líneas generales me parece que tampoco pudimos presionar tan arriba a guachipato. Teníamos que venir a buscar el partido, era un poco la propuesta y lamentablemente no pudimos. José María Almanza, de Cabina A, de Bolivia, pregunta, ¿qué cree que falló en la táctica para no lograr dar vuelta al resultado? A ver, repito, nosotros, el primer tiempo no fue un mal primer tiempo, fue un partido parejo, donde nosotros tuvimos ocasiones, incluso recuerdo a la rápida, en general yo tengo que revisar los partidos, pero a la rápida, mano a mano de Edward, que pudo quedar en situación muy cerca del gol, la aproximación es por fuera, sobre todo, con centro, pero no pudimos presionar la salida, no pudimos ahogar a guachipato, en ese sentido creo que no resultó la propuesta. Después es complicado también venir a buscar el partido, guachipato es fuerte, local, en los momentos que tuvimos que ser contundentes no lo fuimos y nada, tenemos muchísimo que mejorar. Me parece que en línea general de guachipato fue un justo ganador de la llave, si bien el partido en Antofagasta fue parejo, en este mostró por pasaje superioridad en contra de nosotros. Profesor, ¿dónde estuvo la superioridad del rival? Estuvo en el... manejó, o estuvo más contundente en las situaciones que tuvo, sobre todo el primer tiempo, ellos llegan solamente una vez el primer tiempo y fueron contundentes, concretaron y después manejaron el resultado, nosotros teníamos que ir en búsqueda, más encima quedamos rápidamente con un hombre menos, nos jugamos 60 minutos con un hombre menos, es complicado en este tipo de partidos, en todos los partidos, más todavía cuando uno tiene que ir a buscar, ni siquiera nos servía hacer un gol, teníamos que hacer dos, y sin duda alguna uno queda expuesto y termina al final el partido con un marcador muy abultado para lo que yo creo que fue el trámite del partido, pero nos merma la baja, nos merma la expulsión, hasta la expulsión fue un partido súper parejo, bien disputado, en donde quizás pudimos haber concretado también un gol, por lo menos. Profesor, para cerrar, ¿cómo analiza la participación de Antofagasta en estos partidos de Sudamericana? No, obviamente que es mala, nosotros queríamos pasar a la fase de grupo, Antofagasta ha estado solamente dos veces en Copa Internacional, lamentablemente no hemos podido ganar un partido en un torneo internacional, la verdad que para nosotros es muy triste, esperábamos otra cosa, y tenemos que levantarnos rápido porque tenemos el torneo a la vuelta de la esquina, tenemos la Copa Chile y tenemos que en uno de los dos campeonatos meternos de lleno arriba, pelear la zona alta en el torneo, y la Copa Chile tenemos que aspirar a poder ganarla. Muchas gracias, profesor. Chao, chao. Ok, muy buenas noches, bienvenidos a la conferencia de Conmebol Sudamericana de Guachipato, con el jugador Claudio Sepúlveda. Claudio, Ítalo Sánchez, de Octava Pasión, de Chile, pregunta, gran desempeño marcado por el gran papel del equipo y la variante juvenil mostrada en Guachipato. Desde tu experiencia, ¿cómo sientes que ha funcionado el equipo con la mezcla entre juveniles y experimentados? Buenas noches. Bien, hemos sentido que el equipo está encontrando un funcionamiento, que es lo que quiere el técnico, el cuerpo técnico, de mucho vértigo, mucha intensidad, en presión, en la velocidad de juego también cuando tenemos el balón. Y esa mezcla entre jugadores, quizás con un poquito más de recorrido, con juveniles, no es de ahora nomás, sino que el club viene seis años trabajando así con una muy buena cantera. Y ahora están todos los frutos, pero se vienen años trabajando así de muy buena forma. Sergio Godoya Costa, de Radio Cooperativa de Chile, pregunta, previo a esta llave, nos mencionaba que el objetivo en esta copa estaba puesta en meterse en fase de grupos, esperando por conocer rivales en aquella instancia. ¿Se abre el apetito por un objetivo en aquella etapa? Sí, claro, hace poquito estábamos conversando, ya más en la intimidad de nosotros. Obviamente nos planteamos objetivos, si bien no somos un plantel favorito, ni potencia, pero sí vamos a enfrentar todos los partidos de la misma forma, tratar de ir a proponer nuestro juego. Y nos propusimos llegar a la última fecha de la fase de grupo con esperanza de seguir avanzando. José María Almanza, de cabina A, de Bolivia. ¿Cree que influyó el mal estado de la cancha para que se dé el resultado? No sabría decirte eso, fue un partido parejo del principio, cuando ellos estaban con el equipo completo, fue muy parejo. Después claramente se devirtuó un poco más por esa expulsión que sufrieron ellos, pero más allá de sacar diferencia por la cancha, no sabría decirte. Jaime Alegría, de Portal en Ascenso de Chile, pregunta, Claudio, esperaba lograr tamaña contundencia en el juego y en el marcador ante un rival como Antofagasta y el trabajo defensivo que ha logrado el equipo. ¿Cómo lo define y qué aspectos podría mejorar? Mira, la primera, uno planifica los partidos siempre para ir a vencer. Te mentiría si pensábamos que íbamos a ganar 3-0, eso es falso, pero teníamos la convicción que haciendo nuestro juego sí podríamos tener una ventaja. Se pudo hacer abultada por la situación que te comenté de la expulsión de ellos, y lo supimos aprovechar y estamos felices por eso. Muchas gracias, Claudio. Listo. Hasta luego. Muy bien, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Comebol Sudamericana del equipo Guachipato, de su técnico, Juan José Lugera. José María Almanza, guardia, de cabina A de Bolivia, pregunta, Juan José, ¿sale conforme con esta victoria y cuánto le ayuda esta victoria para enfrentar en el próximo partido de Ñublense por el torneo local? Ante todo, buenas noches. Es una victoria realmente muy importante lograda por todo este grupo de futbolistas, muchos de ellos jóvenes, y sinceramente es una gratificación al trabajo que hacemos todos en el club, todos los trabajadores del club completo, y principalmente a nuestros futbolistas, y nos debíamos esta victoria también para muchos hinchas de Guachipato que nos la están pasando bien con esta pandemia, y para toda la gente que nos la está pasando bien, sinceramente. Era algo que veníamos buscando, era uno de los objetivos que teníamos en el año, poder entrar en fase de grupo en una copa tan importante, en un torneo importante, no solo por la vidriera del club, sino también por los futbolistas, realmente merecían estar en la presencia de un torneo de esta magnitud, y sinceramente, gracias a Dios, se dio una victoria muy importante. Después, para el partido de Neublense, que este fin de semana nosotros quedamos libres, tendremos tiempo de planificarlo bien, que es un rival duro, difícil, y que tiene una idea de juego con su entrenador desde el año pasado, que hicieron un gran campeonato en primera vez. Jaime Alegría, de Portal en Ascenso de Chile, pregunta, Felicitaciones por la clasificación, y ahora en fase grupal hay 6 partidos extra en la temporada. ¿Pretende lograr refuerzos y cómo buscará el equilibrio para afrontar ambas competencias? Bueno, dentro de todo, el calendario no es tan ajustado como el final del año pasado. Siempre lo dije, iremos partido a partido buscando el mejor once que esté. Si bien estos 6 partidos dentro del calendario, nuestro objetivo va a ser intentar llegar a la última fecha de esta fase de grupo con opciones de poder pasar octavos, más allá de enfrentar rivales de relevancia o de jerarquía individual, más allá de lo que nos toque en la fase de grupo, nosotros intentaremos imponer nuestro estilo de juego, nuestro modelo de juego, aprovecharemos mucho para aprender de esta competencia, y sinceramente, con el tema de los refuerzos, bueno, todavía quedan dos semanas, seguramente vamos a hacer un esfuerzo para poder reforzar en algún sector del campo, si lo permite el directorio del club, pero tener tranquilidad porque confío plenamente en este plantel y en este grupo de jugadores. Ítalo Sánchez, de Octava Pasión de Chile, pregunta, profesor, buenas tardes, con la clasificación consumada a la fase de grupo, ¿llegará algún refuerzo? Bueno, buenas noches, lo acabo de comentar, seguramente el club hará el esfuerzo para lograr, a lo mejor uno o dos jugadores, pero tener tranquilidad, vamos a descansar mañana y tenemos dos semanas para ver esa situación, pero sinceramente le vuelvo a repetir, estoy muy conforme con los futbolistas que tenemos, sé que por ahí, para un torneo internacional, nos podría faltar uno o dos futbolistas más de experiencia y tienen que ser verdaderamente refuerzos, no incorporaciones. Y sigo sosteniendo que confío mucho en el material que tenemos del club, desde el área juvenil y desde el grupo de futbolistas que se consumó para esta temporada. Creo mucho en el trabajo y estoy convencido de nuestros jugadores. Después veremos con el transcurrir de los días la situación a resolver. Sergio Godoy Acosta de Radio Cooperativa de Chile pregunta, ¿qué valoración realiza de esta clasificación y específicamente de la contundencia? Algo que asomaba como tarea pendiente en los duelos más recientes. Bueno, el equipo sigue generando situaciones de gol y en un partido como hoy que le ha tocado a convertir a Nicolás, a Cris, a Walter, que son intérpretes de la fase ofensiva, nos pone muy contentos. Pero el equipo sigue generando. Lo más importante para mí es la gestación. Obviamente que la finalización, este juego se gana con goles. Hoy lo pudimos concretar, pero hubo un momento del juego que no lo hicimos bien. Los primeros 15 minutos no nos encontramos. El campo de juego estaba muy rápido, estaba muy blando. Por momentos se rompió muy rápido y eso dificulta la circulación y el juego asociado de nuestro equipo. Pero el rival es de mucha jerarquía y fue muy duro. La expulsión cambia el trámite del partido. Sinceramente para mí lo hicimos mejor con 11 que con 10, pero después encontramos el vacío de posición por el expulsado y pudimos aprovechar esos espacios que quedaban a espalda de la línea defensiva adversaria. Pero fue una llave muy difícil. Creo que el partido que hicimos de visita fue de un volumen de juego mayor y hoy nos costó, pero realmente valoro el temple de nuestro futbolista porque era una prueba de carácter y el grupo la sacó adelante. Y para finalizar, Franco Fierro, de Guachipato FC de Chile, pregunta Profesor, ¿cómo valora usted la participación juvenil acerera en este partido y cuál es la proyección que tendrán dentro del plantel esta temporada en el plano local e internacional? Bueno, la proyección se va viendo. Realmente, en mi situación, después de 4 años como director infanto-juvenil del club, conocer a muchos futbolistas, verlos crecer, sabiendo que hemos hecho un gran trabajo entre todos los formadores del club, de todos los trabajadores del club, desde la 2010 hasta la 2013, hay 4 o 5 futbolistas por división que, si Dios quiere, van a llegar al primer equipo. Y los jugadores que hoy tenemos entre la sub-20 y el primer equipo son de un aporte muy importante, ya han debutado algunos. Hay que llevarlos de a poco, hay que ir acompañándolos en ese proceso de maduración que debe hacer el futbolista, sabiendo que aquí en Chile falta una sub-23, una reserva, le haría muy bien. Y entre la sub-20 y en primera hay una distancia, que es ese proceso de maduración que nosotros con un equipo interdisciplinario y con un selectivo tratamos de achicar, pero el futbolista necesita competir. Igualmente, muy contento con los juveniles del club, llevarlos de a poco y seguir creyendo en la metodología, en el estilo de juego y en este grupo de futbolistas que hoy nos regaló esta clasificación. Terminamos las conferencias de prensa del partido Guachipato Deportes Antofagasta de Conmebolso Americana. Gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.